Bienvenida al podcast La Mujer Virtuosa de Hoy. Soy tu presentadora, Diana Bryant. Aquí descubrirás lo que necesitas para convertirte en la mujer virtuosa de Proverbios 31 en nuestra generación. Te comparto las herramientas y las piezas de rompecabezas para llegar allí. Ella no es un mito y tú también puedes ser ella. Fuiste llamada y estás destinada a ser la mujer virtuosa de hoy. ¿Estás lista? Bendiciones, mis amores, y bienvenidas a otro episodio de nuestro podcast La Mujer Virtuosa de Hoy. Soy tu presentadora, Diana Bryant, y en este día estaremos aprendiendo algunas preguntas que te puedes hacer a ti misma para encontrar la pasión en tu vida. Sabemos que nuestra pasión es Dios. Sabemos que el Señor nos ha llamado a hacer cosas grandes. Y sabemos que tenemos un propósito como hijas de Dios aquí en la tierra. Y para ayudarte a encontrar esa pasión, eso que te apasiona, eso que te mueve, estas preguntas que quiero compartir contigo, el día de hoy te van a ayudar a encontrar esa pasión. Ahora, como mujer virtuosa que eres, es importante conocer lo que te apasiona, conocer lo que te llena de propósito en tu vida. Y estas preguntas es para que tú reflexiones en cada una de ellas y para que las contestes honestamente. Son para ti y son para ayudarte a guiar en encontrar esa pasión que hay en ti por las cosas que el Señor te está llamando a hacer. Así es que la primera pregunta es, ¿conoces tus valores? Es importante como mujeres, como hijas de Dios, como mujeres virtuosas, conocer cuáles son nuestros valores, qué es lo que el Señor ha puesto en nosotras, que es importante para nosotras valorar en nuestra vida. Te doy un ejemplo. Cada uno de nosotros tenemos valores diferentes. Hay personas que sus valores son más estar con su familia y son más orientados a crecer en familia. Otras personas son más orientadas, por ejemplo, a viajar y conocer el mundo y hacer misiones y no son tan apegados a sus familias. Entonces, su valor es más como servir a la comunidad. Entonces, es importante que tú conozcas esos valores, que tú entiendas lo que el Señor ha puesto en ti, esos valores que hay en ti para que puedas empezar a entender mejor lo que a ti te apasiona hacer. La segunda pregunta es, ¿has identificado tu misión personal? Cuando hay un negocio, lo primero que se les pide a una persona que está creando un negocio es que tenga una misión para su negocio, lo que quiere decir algo que describe de lo que este negocio se trata o lo que va a hacer o en lo que se va a enfocar. De igual manera, es importante que nosotras tengamos una misión clara para nuestra vida. ¿Cuál es nuestra misión? Te doy un ejemplo. Cuando estaba buscando esa misión en mi vida, descubrí que mis pasiones es poder enseñar la palabra del Señor, mi pasión, pero todo esto lo encontré entendiendo mis valores, es enseñar la palabra del Señor, más específicamente a las mujeres y también las misiones. Esa es algo que me apasiona. Entonces, cuando tú entiendes cuál es esa misión para que el Señor te ha creado y cuál es esa misión en tu vida, en mi caso lo resumo a una frase y es transformar vidas con la palabra de Dios, sea con mujeres o sea en misiones. Esa es mi misión. Eso es lo que siento que como persona fui creada y llamada a ser. Tú entiendes esa misión y se te va a hacer mucho más fácil poder entonces encontrar esa pasión por la cual te despiertas cada día porque sabes que hay una misión que tienes que cumplir. La tercera pregunta que te debes hacer es, ¿hacia dónde te diriges en estos momentos? Lo importante de nosotras entender esta pregunta es porque si te estás dirigiendo a un lugar que no está trayendo gozo, paz a tu vida, quiere decir que vas por el camino incorrecto. Entonces, pregúntate hacia dónde te estás dirigiendo en estos momentos. Si sientes que vas por el camino correcto es porque sientes paz, porque sientes gozo. No quiere decir que hayas llegado ya al lugar que el Señor destinó para ti, pero es importante que tú sientas que vas por el camino correcto. Y esto es algo que solo el Señor, el Espíritu Santo te puede revelar y la mejor señal que puedes obtener es si tienes gozo y si tienes paz con lo que tú estás haciendo. La cuarta pregunta es si tú estás siguiendo los pasos que el Señor te está dando. Es importante entender y preguntarte a ti misma si ese camino que tú estás siguiendo ha sido forjado por ti, son pasos que tú misma has implementado en tu vida o si tú le has pedido al Señor que guíe tus pasos, que muestre tus pasos. Y si ese es el caso donde el Señor está mostrando tus pasos, está dirigiendo esos pasos, entonces puedes estar con la certeza de que vas por el camino correcto, aunque en este momento te sientas incómoda. Pero es importante, si no lo has hecho, que vayas donde el Señor le pidas perdón por haber impuesto pasos o un camino que no era el camino trazado por el Señor y que Él redirija tus pasos. Esa es su promesa, que si hemos cogido un camino equivocado, Él redirige nuestros pasos. Entonces, ríndete ante el Señor y pídele al Señor que sea Él mostrándote esos pasos que tú debes seguir. Pero es importante que te preguntes a ti misma si estás siendo dirigida por el Señor. La quinta pregunta es muy similar a la anterior, pero de alguna manera es diferente también. Y es si tú estás alineada al Señor. Si tú estás alineada al propósito, al diseño, al plan, al llamado que Él tiene para ti. Es importante que tú te preguntes y le preguntes al Señor si tú no estás segura. Por ejemplo, en mi caso que tengo clara cuál es mi misión, cuáles son mis valores, y sé a lo que el Señor me llamó. Es más fácil para yo poder identificar si estoy alineada o no al Señor de acuerdo a lo que Él ya me llamó a hacer. Pero para alguien que aún no ha encontrado su llamado es importante entonces que le pidas al Señor primeramente que te alinee y segundo, que tú puedas cada día asegurarte que lo que estás leyendo en la palabra lo estés aplicando porque es de la única manera que vas a estar alineada al Señor y es en esos pasos de fe, en esos pasos que tú estás dando que vas a empezar a notar y a descubrir ese llamado que el Señor tiene para ti. Entonces esa pregunta, si estás alineada al Señor, es algo que tienes que reflexionar y preguntarle al Señor y con la ayuda del Espíritu Santo alinearte al Señor. La sexta pregunta que te debes hacer es ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son esas metas claves que tú tienes para poder alcanzar lo que el Señor te está llamando a hacer? Si tienes esas metas claves y claras en tu mente, si no las tienes, pídele al Señor que te las revele porque una vez más esas metas son las que te van a llevar a alcanzar eso que el Señor desea que tú alcances. Recuerda que el Señor sueña por medio de ti, el Señor ha puesto sus deseos en tu corazón y lo único que nosotras debemos hacer es seguir sus pasos y Él es el que tiene el mapa de cómo llegar allí. Pero entonces Él a sí mismo nos da metas, nos da planes para nosotras alcanzar. Y pregúntate a ti misma si conoces esas metas y conoces esos planes. Si no, entonces es necesario que tú se los pidas al Señor. Y la última pregunta que te debes hacer es si tus hábitos diarios están alineados a esos planes y a esas metas que el Señor tiene para ti. Es importante que diariamente tus hábitos apoyen lo que el Señor te ha llamado a hacer. Entonces pregúntate si esos hábitos están alineados y sirven a la visión que Dios te ha dado. Ahora mi corazón, cuando tú tienes una respuesta clara para cada una de estas preguntas, tú sabrás y vas a ver con claridad el camino correcto y sentirás pasión por lo que el Señor te está llamando a hacer. Porque quiere decir que estás alineada a ese llamado, a ese propósito, a ese diseño que Dios tiene para tu vida. Así es que hazte estas preguntas, reflexiona en cada una de ellas, pide al Espíritu Santo que te revele cuando no tienes una respuesta y el Señor lo hará porque es su deseo que esas visiones, esos sueños, esos deseos que están en su corazón sean cumplidos por medio de ti. Así es que te motivo mi corazón a que reflexiones en cada una de ellas y comiences a escribir lo que el Señor y el Espíritu Santo te revelan. Así es que la tarea para esta semana, una vez más mi corazón, es que reflexiones, reflexiona en cada una de estas preguntas y asegúrate de tener una respuesta clara para cada una de ellas. Una vez las tengas claras, entrégaselas al Señor para que sea Él el que te muestre los pasos que debes seguir. No siendo más mi corazón, suscríbete, comparte, prende las notificaciones para que no te pierdas un solo episodio de la Mujer Virtuosa de hoy. Es nuestro deseo en este podcast darte todas las herramientas que tú necesitas para convertirte en la Mujer Virtuosa que está dentro de ti. Así es que siempre recuerda que tú ya eres esa Mujer Virtuosa y que fuiste creada y diseñada para convertirte en todo lo que Dios te llama a ser. Nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!